Vitori, Rosa, Secundina, Juana, Azucena, Cristóbal, Teresa, Begoña, Carmen y Vicenta son 10 de los 33.000 niños evacuados de nuestro país entre 1937 y 1938. Entonces estas nueve mujeres y un hombre tenían apenas seis años cuando tuvieron que subirse a un barco que los llevaba a la Unión Soviética. Me acuerdo del día que embarqué en La Habana porque en Bilbao hubo un bombardeo que mi madre nos llevó a mi hermana y a mí al refugio y estuvimos tres horas. Ese día se me ha quedado jarabao en la memoria. A los padres a todos les dijeron que nos íbamos para tres, cuatro meses, no más. Así que todos nos íbamos contentos, íbamos de vacaciones. Me crié con mi abuela. ¿Sabéis el qué? Yo toda la vida llorando por mi abuela, que me besaba siempre. Cuando iba a la cama me daba el beso. Y cuando hemos llegado a Leningrado, bueno, aquello fue, hay que verlo para cómo fue. Y yo creía que entre toda esa gente mi abuela me estaba esperando. Pero mi abuela ya no la volví más a ver. Pero Rusia les dio todo aquello que no podían tener entonces en España. Nuestra llegada a la Unión Soviética fue cuando pasamos ya por el barco y vaya acercándose al Kronstadt, a la base de marina soviética, salieron unos barcos al encuentro nuestro y empezaron a tocar las sirenas dándonos la bienvenida a aquel país. Y cuando llegamos a Leningrado, el puerto estaba lleno, agarrotado de gente. Todos españoles, españoles, niños españoles. Y mientras bajábamos por la escalinada, con un frío que llevamos todos vestidos de verano, claro, de entretiempo, y aquel frío ya que empezaba la primera nieve y toda la gente tocándonos la cara, queriéndonos abrazar, todos nos querían coger. Fue increíble. Es un recuerdo que nos durará, a mí me ha quedado para toda la vida ya. Que allí hemos pasado la niñez y la juventud, lo más bonito de la vida. Nos trataron muy bien, que podemos, nunca, siempre estamos pendientes de lo que pasa en Rusia. Lo tenemos en el corazón. No podemos olvidarnos en la vida. Allí en Moscú, en la casa de niños, tuvimos los primeros juguetes, yo la primera muñeca en toda mi vida, todavía recuerdo hasta el vestido que llevaba. Vamos, la quería como una hermana, la muñeca. La Segunda Guerra Mundial cambió el rumbo de sus vidas y muchos decidieron volver, pero este retorno, en la mayoría de los casos, no fue el que esperaban, ni ellos, ni sus familias. Llegamos a Valencia. Allí nos estaban esperando en el aeropuerto de la División Azul y salió el primero del barco, un chico, Aguirre de Vasco, y gritó, ¡Viva España! Y de repente un policía le tapó y dijo, ¡Arriba España! ¡Viva Franco! Ya nos metieron miedo. La policía nos achicharró. Nos llamaban a Madrid continuamente, nos exigían que dijéramos dónde estaban las fábricas de armamentos, dónde estaba allí, qué profesores teníamos. En fin, nos preguntaban, no reconocieron nuestros diplomas, porque yo creo que todas las que estamos aquí, todas tenemos carrera terminada. Y trabajábamos allí con los soviéticos y no nos quedábamos atrás de ellos trabajando. Y muchos tienen diploma de buen trabajo. Pues aquí los diplomas no nos los reconocían. Los matrimonios no nos los reconocían. Decían que teníamos que pasar por la iglesia y volvernos a casar. Decíamos, pero por favor, comprendan ustedes que esto es una falsedad. ¿Cómo me voy a poner yo a rezar? Lo primero que no sé y lo segundo, una cosa que no creo. Allí nos educaron porque nosotros éramos españoles y nuestra patria, porque el ruso tiene un sentido muy grande de la patria. Nuestra patria era España y nuestra segunda patria era la Unión Soviética. Y volvimos aquí y resultamos que ni patria ni nada, ni familia ni nada. Entonces estábamos perdidos. No sabíamos a qué acogernos. O sea que el retorno fue muy difícil. Yo no lo repetiría. Diez historias que han inundado esta sala magna de la Universidad de Burgos y a las que se les ha querido rendir un homenaje. No se trata de abrir vieja seguida, se trata de hacer justicia. De hacer justicia. Es decir, nos ha sobrado amnesia, nos ha sobrado olvido. Y lo grave es que si la amnistía fue mutua, de todos para todos, la amnesia no fue mutua. Nos olvidamos algunos, pero los que lo vivieron no se pueden olvidar. Los que lo sufrieron no se pueden olvidar. Ahí no cabe la amnesia. Como ha señalado José Antonio de Santiago Juárez, cuando se cumplen 40 años de la amnistía que se vivió en la transición, debemos pedirles perdón por el olvido y gracias por su testimonio. Gracias.